Bueno, presentamos hoy, como digo, la segunda edición del ciclo de conciertos Las Fortalezas de la Música, cuyo objetivo principal es dotar de contenido cultural los espacios de patrimonio para hacerlos más atractivos, llamativos y singulares a los visitantes, cuya programación contamos con la participación de artistas de Cartagena. En este sentido, seguimos haciendo una apuesta por el tejido artístico local en nuestras programaciones, demostrando el gran talento que tenemos en nuestra tierra y haciendo un gran ejercicio de responsabilidad para apoyarles en estos tiempos tan complicados por la situación de la pandemia. Con este ciclo de conciertos, damos continuidad a una programación musical muy especial con artistas de relevantes propuestas musicales, como digo, de carácter local, también regional e internacional, de variados estilos, desde la música clásica al gospel, pasando por el flamenco hasta llegar a la música clásica. Todo ello llenará de sonidos llenos de matices los distintos espacios singulares y de patrimonio de la ciudad. La entrada de todos los conciertos será gratuita hasta completar a foro, como sabéis, con la actual normativa COVID y, como siempre, con las mascarillas y las distancias de seguridad, demostrando una vez más que la cultura es segura. Esperemos que todos los conciertos estén llenos de gente, sabemos que sí porque están deseando de deseosos de cultura a la ciudadanía y a toda la gente que viene a visitarnos. Así que, nada más, esperamos que pronto podamos disfrutar. Y ya le paso la palabra y agradecer que nos abra las puertas, como siempre, de este Museo Naval a su director, Mauricio de la Gandara. Buenos días. Como director del Museo, lo único que quiero es transmitir que para la Armada y para el Museo Naval de Cartagena es un placer poder colaborar con el excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena en este ciclo de conciertos, cediendo el uso de este incomparable marco que presenta la Sala Isaac Peral del Museo, ubicado en lo que era el antiguo taller de fundición del Arsenal Militar y en donde se puede contemplar el original del primer submarino torpedero moderno de la historia, ideado, diseñado y construido por un insigne marino y, sobre todo, cartagenero. Gracias.